Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos Battle Royale para Android. Este video ha sido muy esperado, tanto así que me lo comentaron varias veces. Así es gente, este video es gracias a ustedes. Si tú tienes alguna recomendación de video, pues por favor déjala en los comentarios. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que visiten mi sitio web www.yulberpro.com Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Como ya es costumbre en este canal, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior, es decir, los más pros de este canal. Comenzamos con Fairwolf. Y por ahora pues son todos, si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Ahora sí gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos Battle Royale para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. TopGuns.io Guns Battle Royale 3D Shooter TopGuns.io es un adictivo shooter multijugador online con vista zenital, cuyas mecánicas se inspiran enormemente en las popularizadas por el genial Brawl Stars. Título al que imita no solo a nivel jugable, sino del que también toma prestado su característica estética. La premisa de este juego es muy simple. Controlaremos a un héroe que, armado únicamente con su fiel pistola, deberá acabar con tantos enemigos como pueda antes de que estos acaben con él. En este clásico modo Ditmatch nos vamos a enfrentar a jugadores de todo el mundo. Cada jugador eliminado nos va a recompensar con experiencia que, una vez que hayamos recolectado lo suficiente, nos permitirá mejorar características como la potencia de fuego, la cadencia de disparo o la velocidad de nuestro movimiento. Las mecánicas de este juego son sorprendentemente sencillas. Podremos controlar a nuestro protagonista arrastrando el dedo en la dirección deseada, pulsando en cualquier punto de la pantalla. El personaje se va a encargar de disparar automáticamente a cualquier jugador que esté dentro de su rango de tiro, por lo que nosotros tan solo tendremos que limitarnos a escondernos o a esquivar los proyectiles de nuestros adversarios. Número 2. Battle Royale Fire Force Free. Si estás cansado de los juegos monótonos y aburridos, entonces este juego es para ti. Battle Royale Fire Force es un juego de disparos multijugador en línea, ambientado en un mundo post-apocalíptico. El mapa es enorme y está creado al estilo Cyberpunk. Encontrarás una gran variedad de modos de juego, todos contra todos, solitario, battle royale, 5 contra 5, entre otros. Los controles son muy sencillos e intuitivos. Cuenta con el disparo automático para todas las armas que tiene incluidas, katana láser, rifles de asalto plasma, armas de pistolas de pixeles y mucho más. Y por si esto no fuera poco, los personajes cuentan con habilidades únicas. Número 3. Bullet League. Bullet League es un battle royale pero en dos dimensiones, en el que hasta 30 jugadores podrán enfrentarse en partidas rápidas, con una duración de en torno a 5 minutos, en las que tan solo uno de ellos podrá ganar. Para ello, como es habitual en el género, podremos utilizar un enorme arsenal con pistolas, escopetas, rifles de francotirador, ametralladoras, etc. El sistema de control de este juego es bastante sencillo, con los controles de dirección en la parte izquierda de la pantalla, los botones de ataque y salto en la parte derecha y el inventario en la parte inferior. Deslizando ligeramente el botón de ataque arriba y abajo, además, podremos apuntar nuestra arma. Y si bien es cierto que cuando estemos utilizando una escopeta, tan solo tendremos que acercarnos y disparar, cuando usemos un rifle de francotirador, sí que vamos a necesitar nuestra buena puntería. Una de las principales diferencias entre este juego y otros battle royale como Fortnite o PUBG, es que al ser en dos dimensiones, los escenarios tienen muchísima verticalidad. Esto significa que podremos saltar y subir a través de montones de plataformas para intentar conseguir una posición elevada, sobre la de nuestros enemigos y además, con la herramienta del martillo podremos construir bloques a nuestro antojo, que podremos usar de cobertura como plataforma o para intentar bloquear el paso a los jugadores. Número 4. Fight Night Battle Royale. Fight Night Battle Royale es un juego en primera persona muy dinámico. Saltarás desde un helicóptero y comenzarás a saquear y pelear. Cuenta con tres modos de juego diferentes, en equipo, solo y batalla zombie. Los personajes son muy variados, hay muchos héroes diferentes y muchísimas skins. Lo interesante aquí y que a muchos les va a encantar escuchar, es que está muy bien optimizado para móviles no tan potentes. Cuenta con el disparo automático y más de 20 tipos de armas diferentes y el mapa es enorme, lleno de grietas, rincones y estructuras únicas. Número 5. Badlanders. Badlanders es un juego de acción en tercera persona en el que nos encargaremos de controlar los movimientos de un agente especial que se ve inmerso en un campo de batalla. En este universo ha estallado una guerra fruto de los conflictos tecnológicos y sociales. Nuestra misión será la de escapar de cada zona del mapa mientras fulminamos a cada enemigo y nos hacemos con un arsenal más avanzado. En Badlanders nos encontraremos con un apartado visual en tres dimensiones que nos va a ayudar a sumergirnos de lleno en cada partida. Los escenarios están muy bien compuestos y las armas y recursos se muestran de forma realista. Controlar al personaje es muy fácil y bastará con ir pulsando sobre el joystick direccional para movernos en cualquier dirección. De hecho hasta podemos deslizar hacia arriba para que el avance se lleve a cabo de forma automática. En la parte derecha de la interfaz nos vamos a encontrar con los botones de acción que nos van a permitir disparar a los enemigos, saltar o agacharnos cuando sea necesario. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram y Youtube. Ah por cierto también mi sitio web el cual vas a encontrar en la descripción de este video. Ahí vas a poder encontrar estos juegos para que vayas y los descargues. Así que date una vuelta por allá y platícame que opinas. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar se despide Yulbert Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.